¡Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico! Principios de mes, agosto, vamos con las grapas Marvel de agosto. No, que he dicho dos veces agosto, repito. ¡Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico! Principio de mes y llega aquello que tanto nos gusta, las grapas Marvel. Así que empezamos vídeo con grapas Marvel, agosto. Bueno, de este mes lo que hay que destacar son las portadas, porque la mayoría de los cómics que vamos a comentar tienen portadones, como por ejemplo este del Doctor Extraño, Cirujano Supremo número 2. Un cómic guionizado por Mark White, el dibujo es de Kev Walker y la portada es de Max Fiumara. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, si veis nuestro vídeo anterior, las grapas de julio, os dijimos que he vuelto a subir a las grapas Marvel del Doctor Extraño, que bueno, esto tiene muy buena pinta, además tiene un dibujo así más cartoon, no tan como lo tenía antes la serie, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Sin embargo, me han dicho que debido a todo el tema del COVID, esta serie actualmente en Estados Unidos está parada. Nosotros de momento vamos a aprovecharla, y ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El primer número fue introductorio, donde vimos que, pues bueno, el Doctor Steven Strange tenía un pequeño problema, que aquí se complica y mucho. La magia en este cómic se desprende o se comunica, por ejemplo, a través de tatuajes. Lo que está haciendo aquí Mark White es conectar lo que es la sociedad actual, gente joven con tatuajes, tal, y lo que es un personaje de toda la vida de Marvel. Y queda súper bien. Como digo, el dibujo es muy cartoon, el guión es bastante rápido, no es ese Doctor Extraño de diez números atrás, que era una trama pesada, que no avanzaba, que estaba en el espacio, que estaba con Galactus, y al final se resolvía todo en cuatro páginas, no. El rollo que mete aquí Mark White es totalmente diferente. No lo meto en el top tres, que hacemos habitualmente, porque es que los tres ganadores era imposible no ponerlos, pero me lo ha puesto muy difícil, tanto este cómic como el que viene después. Continuamos y continuamos con Guardianes de la Galaxia. Ya sabéis, esta serie que empezó el mes pasado con el guión de Al Ewing, dibujo de Juan Cabal, y aquí una portada de Iván Charvin. Bueno, no están mal estos Guardianes, desde luego la esencia es bastante diferente a la de Donny Cage, ya sabéis que la etapa de Donny Cage fue una etapa sin más, quiero decir, para pasárselo bien, para entretenerse, pero no daba nada capital. Sin embargo, aquí Al Ewing ya va a cosas más serias, nos presenta dioses, aquí, por ejemplo, aparece Zeus Oscuro, aparece Hércules, aparecen una serie de personajes que, bueno, hacen que la historia ya tenga otro matiz. Lo importante aquí, y lo que me gusta, es que Star-Lord es el auténtico protagonista, es decir, en la etapa de Donny Cage veíamos un Star-Lord alcoholizado, depresivo, que tenía sus momentos, pero eran destellos. Aquí no, aquí estamos ante un Star-Lord totalmente cuerdo, un Star-Lord totalmente preparado y que hace de superhéroe. Puede recordar a cualquiera de los superhéroes, por ejemplo, como Iron Man, Capitán América, que tienen el peso de toda una serie, pues esto es lo que pasa aquí en estos Guardianes. De hecho, solo con la portada ya podemos ver cómo se le da esa importancia a Star-Lord, que siempre la ha tenido, sí, pero aquí, como digo, es totalmente diferente. Es una grapita corta, son 24 páginas, medio cierra el arco o la mini historia que nos empezaron a contar en el número 1, y plantea un futuro bastante incierto para los Guardianes, porque al final del número pasa una cosa que, en principio, tiene que afectar tranquilamente a los próximos 3, 4 o 5 números. Vamos al top 3 y empezamos con mi favorito, que hoy está en tercera posición, pero porque los otros dos, repito, me lo han puesto muy, pero que muy difícil. Vamos con este Veneno número 20, con portada de Mark Bagley, entre otros muchos artistas. No es de las portadas que más me gusta este mes, porque tiene un toque como demasiado clásico, cartoon, no me ha acabado de gustar mucho. Sin embargo, el contenido del cómic sí. Es una grapa doble larga, son 5,90, y la primera parte es para seguir dentro del arco de Isla Veneno. Eddie Brock, en el número anterior, vemos que le pasa algo bastante grave, y considera que la única manera de poder liberar al simbionte, porque Veneno está infectado por Matanza dentro del cuerpo de Eddie, pues Eddie considera que la única manera de hacer que se puedan separar esos dos simbiontes de su cuerpo, es a través de un rayo. Por lo tanto, durante todo el número, vemos que Eddie sufre una agonía constante, porque Matanza le ha pegado una paliza, y lo único que buscará será separar a esos dos simbiontes. Al tiempo que sucede esto, ya venimos avisando desde hace muchos números, que Dylan tiene como un secreto, o que Dylan será muy importante por su relación con los simbiontes. Pues bueno, en este cómic vemos que Dylan está empezando a entrar en terreno muy pantanoso, sigue sin aparecer Null, pero está presente en prácticamente cada viñeta, y lo que se avecina, pues bueno, va a ser duro y va a ser emocionante, porque ya se ha anunciado que, bueno, en diciembre en Estados Unidos va a salir otro evento relacionado con Matanza Absoluta, relacionado con la serie de Veneno, y por supuesto que tendrá mucho que ver con Null. La segunda grapa tiene que ver con el simbionte Grito, otra vez nos meten una grapa de Grito, cuando lo he visto, pues bueno, he pensado, uff, otra vez nos van a meter una historia de relleno, no, es una historia que sirve un poquito como inicio del simbionte, y por qué no, puede ser que este simbionte aparezca en la serie regular, en una especie de crossover. Y vamos al número 2, y el número 2, esto sí que es un portadón, pero claro, es que el señor Totino Tedesco, pues en fin, hace maravillas como esta de aquí, que es Daredevil peleando contra el búho, una portada que de hecho dentro del cómic no pasa, pero que desde luego te lo vende. Una grapita también simple, pocas páginas, aquí tenemos a Chip Zarsky al guión, y a Jorge Fornés al dibujo. Seguimos igual que en el mes anterior, con Jorge en un nivelazo muy alto, no me ha gustado tanto el cómic en general, como me gustó el número 9, pero bueno, una maravilla, y seguimos profundizando en lo que le está pasando al detective Cole, que va a su aire, de hecho se está saltando órdenes directas de sus superiores. Vemos que Matt, pues bueno, entre lo que pasó al final del número anterior, con el secuestro de la niña de su amante, que no acaba de ser Daredevil, de repente Electra, pues tampoco la tenemos por aquí. Wilson Fisk se ha recuperado de la paliza que le pegaron los hermanos Strowney, y sin embargo le siguen presionando. No pasa nada, pero es como que una grapita tan simple deja el terreno allanado, para que una guerra de bandas se desate, ya no es solo en la cocina del infierno, sino yo diría que en toda Nueva York. No sé cómo va a terminar, sí que me sorprende mucho que le hayan dado tanta importancia al búho, de hecho, en números anteriores lo veíamos como un villano dejado, poco inteligente, como por ejemplo, yo qué sé, lo podríamos comparar con el pingüino en Batman en algunas situaciones, que dicen, bueno, este realmente no hace nada, va mal vestido, mal oriente, no, aquí ya empezamos a ver un búho diferente, un búho preparado, y pues bueno, veremos cómo se va a desatar esta guerra, porque evidentemente, se acabará desatando y veremos cómo lo afronta la policía, cómo lo afronta el alcalde y cómo lo afronta Daredevil, que supongo no tardará en volver a vestir el rojo. Y llegamos al número uno, y tengo que decir que me molesta un poco que este cómic tenga que ser el número uno, porque hay mucho hype con esta historia, hay mucho hype con esta etapa, y sinceramente, ya que el número uno lo tenga que meter en mi top uno, pues en fin, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del Thor de Donny Cates, todo el mundo tenía ganas de empezar a leer esta etapa, evidentemente los americanos ya han empezado, y las noticias que nos llegaban eran que esto es un auténtico pelotazo. He querido estar un poco alejado de todos esos spoilers para poderlo disfrutar sin tener, pues bueno, ningún tipo de influencia, y sin embargo, pese a no saber nada de la historia, lo tengo que poner en el número uno, porque Donny Cates lo ha hecho muy bien. Cuando digo muy bien, es que ya sabemos que Donny Cates era fan de la etapa de Jason Aaron, esa etapa que duró siete años, y en muy poquitas páginas, tiene suficiente para entender lo que ha pasado, y tiene suficiente para engancharte, engancharte a lo que se avecina en el universo, a cómo Thor va a tener que resolver un problema que aparentemente es bastante grave, que afecta a seres que normalmente los vemos en otro tipo de situaciones. El dibujo es de Nick Klein, y la portada es de Oliver Koeppel y Laura Martin. Tengo que decir que la portada no me gusta, ya cuando la vi, cuando se anunció que iba a salir esta etapa, este Thor con los ojos tan cerrados, con el pelo tan largo, este rostro tan extraño, pues bueno, no me gustó. Sin embargo, el traje, que tampoco lo había mirado mucho, tiene mucho significado. Al final del número, entendemos el porqué de este traje, y pues como digo, tiene buena pinta. Lo que a mí me gustaría, lo que a mí me gustaría, es que esto se pueda unir con todo el universo de Venom, que todo esto se pueda unir al universo de Null. Seguro que se puede hacer, porque además el guionista es el mismo, y vemos que en Matanza, perdón, en Matanza, en Veneno, está teniendo su efecto. Ya ha habido un evento, en camino viene otro en diciembre. Tranquilamente esto se puede unir. Vemos un Thor aburrido, vemos a un Thor que ya hemos visto en el cine, un Thor que no quiere ser rey, un Thor que lo que quiere es destruir, pero sin embargo no puede. ¿Por qué? Porque esto se sitúa justo después de la Guerra de los Reinos. Entonces, estamos en una época de paz, en la que el rey tiene que simplemente atender al pueblo, o dar discursos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mitad de cómic, cuando tiene que venir el discurso del rey, lo que ocurre, es que se desata la catástrofe. Y a partir de ahí, solo diré que muchos personajes, que ya han salido en el universo Cage, los vamos a tener aquí. Y hasta aquí, el vídeo de grapas de hoy. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal, si no te has suscrito todavía, y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios nos podéis decir qué os parecen los cómics que hemos analizado, si estáis de acuerdo con que Thor esté en el número uno, o si os ha gustado nuestra nueva intro, que no os he dicho nada, espero que me lo comentéis vosotros. Nos podéis seguir en redes sociales, como son Twitter e Instagram, y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!